Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a continuar con la serie de Star Wars Que si os acordáis lo dejamos aquí Conseguí una habilidad rara que no sé para qué sirve Y bueno, hoy vamos a continuar la serie Si queréis ver el episodio anterior Está en el canal y pronto Crear una lista de reproducción Bueno, vamos a seguir ya porque si no me Me enrollo mucho Hay que matar a los rebeldes que yo tampoco sé Porque técnicamente los buenos son los buenos Hola Ups Nos han descubierto, mierda No me ven, no me ven, no me ven Búnker asegurado No 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 Y esto Uy no Y esto No No puedo recuperar mi antiguo arma Espera voy a buscarla Dale Vea De питero Un poco Eh Creo que se nos puede ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, pensemos, hemos spawnado por aquí. Entonces, hemos avanzado por aquí. Entonces, ya hemos venido por aquí. Entonces, algo estoy perdiendo. Dejadme pensar, eh. Lo encontraré, lo encontraré. Eh, no he espantado como si... Oh, oh. Perdón. Entonces, por aquí no es. Bueno, pues no habrán que bañárselas con el Franco, que se va a hacer. ¡Bum! ¿Dónde está la brecha? ¿Algún arma debe haber, no? ¡Ay, qué feliz estar! Se atraviesa. Oh, la tengo otra vez. Bien. ¡Oh, la tengo otra vez! Bien. Androide, róndelo. Comandante, llegan refuerzos rebeldes. Permiso para disparar. Neutralizad los objetivos. Sí, comandante. Entendido. No, no. No, defending. No, no, no. expectancy, no. Vino once in the movie. Vino once in the movie. Pero, claro, lo toco en modo normal y tampoco és que... Mira, voy a morir por hablar. ¿Por hablar, ¿verdad? Vale, pues la Te chones un poco y a tomar por culo ¿Quién está gritando Como si se estuviera quemando? Muere Esos serán todos Reagrupaos y preparados para salir Se me acaba de instalar una cosa Nosotros deberíamos Estamos cerca de la plataforma 4 ¿Hay una lanzadera allí? No, solo cazas Debemos ir con cuidado No sabemos cuántos rebeldes habrá No, no, nos ocuparemos de ellos igual que del resto Hoy eliminaremos a esa escoria de una vez por todas Oh, vaya, ha explotado Es imposible Creo que la... La rea de la muerte ha explotado Vale Y ahora esa está triste Seis los malos ¿Qué se le va a hacer? Es normal que el bien gane al mal Aunque en Star Wars es un poco extraño ¿Qué? Es la única forma de volver al Corvus Agente Mico Adelántate Sí, comandante Víjate que no quiero dejar de la muerte Contacta con el eviscerador Tengo que hablar con el almirante Sí, comandante Establezco la conexión Almirante El escuadrón infernal está evacuando Endor ¿Cuál es la situación? La vicealmirante Sloan ha ordenado la retirada Vamos a abandonar el sistema Dirígete a tu nave, comandante Sobrevive Te enviaré las coordenadas de encuentro Sí, señor Contactaremos cuando lleguemos al Corvus No entiendo qué ha pasado La trampa era perfecta Alguien cometió un error Y el alto mando pasó por alto Algo crucial para avanzar No, hay algo Los rebeldes eran pocos Y estaban en desventar Pues hayan algún truco El emperador subestimó a nuestro enemigo Y hemos pagado por ello Comandante Atención, comandante Una patrulla rebelde va hacia ti Gracias, agente Mico Nos ocuparemos de ellos El búnker está aquí Según los informes Hay una lista Puedo ver la patrulla Tendrá de sacar Deberíamos matar Recuperemos esta luna De manos del Imperio Calma, agente Espera que dispare yo Disculpa, comandante Si fuera tan fácil El Imperio habría caído En ya 20-4 Y aunque fuera así Esta luna está plagada De imperiales Esto no ha acabado No, no me van a ver 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 A ver, espérate Creo que es imposible Hacerlo sencillosamente Mierda, estoy muerto Y Aidenverse Ha sido derrotada ¿Qué es esto? Disrupción Vale No objetivo A la pelotación No puedo darme otra vez ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, creo que mato Todo el que está en realidad Gracias, agente Miko Nos ocuparemos de ellos Puedo ver la patrulla No deberíamos matarnos En el sitio Calma, agente Espera que dispare yo Lo he matado Y no se han dado cuenta Ahora Patrulla neutralizada Ahí es muerto Comandante Veo una emboscada rebelde Hemos perdido una lanzadera Y no superan el número Sigue explorando Veremos que se puede hacer Oh, mira los dos troopers No son troopers Perdimos al caminante Los rebeldes Los han inmovilizado Hay que ayudar a nuestros soldados Vamos No Permitirían Que los mates ¿Llampa cohetes? Ah, ok Cuando pueda Neutralizá De nada De nada Opa Acabando de esos rebeldes ¿Qué falta? Yo subo algún con truco Hola Vale, ya te yo te amo Oye tú ¿Te imaginas que me lo pago? Hola Me voy a matar Me voy a matar sin querer ¡Ay! ¡Ay! Debes definir todas las defensivas y potenciar a sus aliados Esto sí le da prioridad a los oficiales enemigos Prepárate, Agenda Hask Neutralizalos ya ¡No atacar! No he dejado en la vida ¡Qué asco! No he salido desde nada Cegadora Vale, vale Puedes evitar cartas Bloqueado Bueno Fuera Así que ya lo sé Preparate, Agenda Hask ¡Atacar! Lo tengo, lo tengo ¡Tiro, lo tengo! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu! ¿Por qué no podía disparar? Esa es mi gran pregunta ¡Ay, Dios! No pasa nada No pasa nada Cuando quieras, tú, me dejas ¡Oh, gracias! Prepárate, Agenda Hask Piu ¡Bum, pum, pum, pum! Toma escopetazo ¡Bum, pum, 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 pum! ¡Bum, pum, 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 pum! ¡Mierda, que me muero! ¿Y para qué siempre está cofrono? escaneado ahhh no, mira no, mira ay ¿donde? 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 que asco no veía nada a lo mejor no debería haber puesto un fácil yo porque no puedo ver la cabeza no pasa nada que te calles ya chao prepárate agente husk atacad no pero es que vienen por todos lados no hago plan campear comandante recibo informes de transportes enemigos llegando a el despliegan tropas por toda la luna no nos quedaremos mucho no prepárate agente husk moritos mira luego me vienen por aquí ¿vale? es que lo que voy a hacer es venir por aquí este que está campeando aquí muerto ¿ves? con la espalda muerto espera que se me cure la vida vuelvo a esperar a que se me cure la vida eres malísima que pasa ven vienen por la espalda y es imposible porque te encargan los de la espalda y atacan por a 3 otra vez ay dios oportunidad si no corto el vídeo y hago dos partes si no si preparate agente husk se no Vale, ya sé por qué hay tantos Porque también vienen desde aquí Entonces, si vienen desde aquí Lo mejor sería cargarse A los de aquí Me muero otra vez Me muero otra vez Me muero otra vez, bueno Voy a dejar el vídeo hasta aquí Haré un corte Y seguiré, ¿vale? Así que espero que os haya gustado Esta mini parte Y como sabéis Nos vemos la próxima, adeu